Dos niñas y un varón integran la nómina del equipo Pianeril de Natación Artística de Cienfuegos que concursará en el evento nacional a efectuarse del 17 al 29 de abril en la Tierra de la Peña. En el certamen se competirá en habilidades, figuras y rutinas en el agua y en tierra habilidades. En esta ocasión el evento nacional Pianeril de Natación Artística tiene la particularidad de que por primera vez se insertan los varones en esta disciplina. Las expectativas para la cita a tener y el nivel de aceptación por la equidad de género a pesar de tener que superar algunos tabúes sociales, la Tierra de Natación Artística de Natación dio su consideración. Hemos practicado mucho y hemos aprendido muchas cosas para ese momento. Porque en un deporte que no se practica tantos varones, en ese deporte no hay tantos varones, nada más son hembras. ¿Y qué significa estar con tantas hembras para ti? Un poquito extraño. Creo que nosotros los hombres también podamos hacer las habilidades de las hembras. Estamos haciendo todo bien, nos estamos preparando bien, para cuando lleguen las competencias hacerlo todo bien. ¿Y qué lugar piste coger? El primer lugar. El año pasado hice habilidades en agua y habilidades en tierra. ¿Y qué lugar cogiste? Tercer lugar. ¿Y este año va para mejorar ese lugar o te va a quedar en tercero? Para primer lugar. Un trabajo bastante duro, bastante forzoso, porque nunca habíamos tenido varones, pero bueno, tenemos esta experiencia nueva, experiencia que ha costado un poquito trabajo, pero que sabemos que vamos a tener buenos resultados. ¿Cómo ha sido romper los tabúes sociales? A ver, ha sido un poco difícil, pero no imposible. Todo es posible mientras que uno se logre lo que quiera hacer. Y hasta ahora, esos tabúes los hemos podido arreglar. Tenemos el año pasado un tercero y esperemos que este año tengamos un tercero o uno mejor. Un segundo y quién sabe un primero. Como una nueva generación de entrenadores y de deportistas, los intuberos no renuncian a preservar los resultados históricos de la natación artística, de cumplir sus sueños e ilusiones de posicionarse entre los tres primeros del país. Deportivas Primitivo González, Noti Sur.